Entonces hoy voy a hacer este video porque recibí mis videos que me casaron a ping pong Entonces ya quiero hacer el video Empecemos Ya voy a venir mi compañera Lo tengo que ir a buscar Pero si no estás emocionada va a venir una mica tucha Bueno tendrías que estar emocionada Aunque no lo sepas Tengo que llegar más rápido de lo que pensé Tú no vengas, tú cuida la casa solamente cuida Me choca porque va a empezar a llover Y no está por llegar O sea ni siquiera va a llover Va a llover El clima está horrible Es la primera vez que llegué tarde a venir a buscarme Es lo que odio Me está chocando este chongo Te llegué Siento llegar ya de Lo tendrías que sentir No sé siquiera que tengas mucho espacio para ella No es mentira No sé siquiera que el clima está sloppy Bajé tu perrito Voy a buscar mi balsa Es un osito Estaba último No, no puede ser lo último Como yo Te decía, trabajaba en esa tienda Como trabajaba en esa tienda Yo dije, no, me lo voy a llevar Yo lo quedé ¿Qué? ¿Qué me decís que te haga acordar? ¿Qué tenías que traer? Yo no sabía que la azucarera se rompió Siento, Ricardo, es mi cierta Te lo siento Ay, no me importa Ah, pues tengo que comprar algo Quédate aquí Ah, y tanto diamante Lo estuve eligiendo para ti Gracias Tu perrita, quédate Mi gatita van a tener que empezar a llevarse Con tu perrita Es muy elegante Creo que nos confundimos de mascota No, yo no me confundí Mascota es mejor Sabe cerrar la puerta Mi perrita sabe entrar por la ventana No, 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 no No, no, no Candela, poco limpiaste Vení acá ¿Qué? Mirá tu caca No, no quiero Esto no lo corrí Como grabaste, ¿no? No Bueno Tengo que ir a comprar algo Ah, choncos Son de mala suerte Aquí 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 Está la suerte Bueno Tengo que ir a comprar algo Bueno Hacer la Hay un par de Un trevor De la mala suerte Aquí está Los trevor Que son Dos pétalos Donde la mala suerte Ja, ja, ja Ja, ja, ja Chavo Chavo Y lo tengo Aún Es Precioso Bueno No lo necesitaba Ahora A llegar Tengo que limpiar tu piso Bueno Vamos Nos vemos en la segunda parte Nos vemos en la segunda parte